Hoy estoy desde la sala de lactancia, un regalo maravilloso que nos dio la institución a todas las mamás de la comunidad. Acá me siento súper tranquila y segura para extraerme la leche que le doy a mi bebé. Es un espacio que tiene refrigeración, cajones para guardarme el extractor y todas aquellas medidas sanitarias y de seguridad que implican la leche del alimento de nuestro bebé. Créeme, no todas las instituciones y todas las empresas en Medellín lo tienen. Esto es único, es maravilloso y es CESDE. En CESDE estamos felices de la inauguración de nuestra sala de lactancia materna, un espacio en el que nuestras colaboradoras, madres estudiantes y de nuestros aliados y proveedores pueden aprovechar para extraer la leche materna con toda la confianza, con seguridad y con un espacio adecuado para su almacenamiento, extracción y transporte. Para poder hacer uso de esta, acércate a Bienestar Estudiantil o a Seguridad y Salud en el Trabajo, donde estaremos felices de poder acompañarte en este proceso.